Bueno, vamos a recordar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a tirar una pelota desde una altura de 30 metros. Y vamos a ver el movimiento que sigue la pelota. La vamos a lanzar hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y vamos a poner que la aceleración de la gravedad, que va hacia abajo, es menos 10. Es menos 9,81, pero para facilitar el ejercicio vamos a suponer que es menos 10. ¿Qué hace la pelota? Yo lo que hago es plantear las ecuaciones. La ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerada era la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Voy a poner el tiempo porque el tiempo inicial es 0. Y la altura que voy a representar como y es la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo? ¿Qué sé? ¿Qué hago? Yo voy a sustituir lo que sé. La velocidad no la sé. Pero sí sé que la velocidad inicial es 20, que la aceleración es 10. Y sé que la altura inicial es 30. Sé que la velocidad inicial es 20. Y sé que la aceleración es menos 10 entre 2 es menos 5. ¿Vale? Y ahora lo que me suele preguntar es la altura máxima. Por ejemplo, ¿cómo calculo la altura máxima? ¿O qué característica tiene la bola, la pelota, cuando llega a la altura máxima? La altura máxima, ¿qué característica tiene la pelota? La pelota tiene el espacio que ocupa y la velocidad que tiene. ¿Qué sé de la pelota cuando llega a la altura máxima? Que la velocidad es 0. Para, se queda parada, mira la cámara y hace... La velocidad es 0. Pues sustituyendo la velocidad por 0, saco el instante a partir del cual la pelota empieza a caer, porque ahí se para. Ahora, para calcular la altura máxima, tengo que sustituir este tiempo en la altura. Y sería, y sub 0, que es 30, más 20 por 2, menos 5 por 2 al cuadrado. Entonces, 70 menos 20, 50 metros. La altura máxima que alcanza son 50 metros, es decir, que sube 20 metros. Y desde ahí empieza a caer. Bueno, lo otro que te preguntan es, la velocidad al llegar al suelo, llegar al suelo, y el tiempo que tarda en llegar. Entonces, ¿qué característica tiene la pelota o qué propiedad cuando va a tocar el suelo? Pues que la I vale 0. La altura. Me queda una ecuación de segundo grado. Aquí, por ejemplo, puedo ver que se puede dividir todo entre 5. Y me queda una ecuación de segundo grado pelín más fácil. ¿Cuánto sería esto? Queda menos 4 más menos raíz de 40 partido menos 2. Y esto da Menos 1,16. Y que no tiene sentido, bueno, sí tiene sentido físico. Pero no nos vale. Y 5,16. Eso quiere decir que la pelota está en el aire 5,16 segundos. Y la velocidad a la que llega al suelo la puedo calcular sustituyendo aquí el tiempo. Sería 20 menos 10 por 5,16. Menos 31,62, una velocidad negativa, obviamente porque va hacia abajo. Y ya está. Así que ya está. Y ya está. Pero si lo dejamos. Y ya está.